Sueño que tuve despierto y esa fue mi sensación Al ver como te marchabas y girabas la mirada, cerraste el corazón Pregúntale el silencio todas las veces que yo te hablaba de ti De frente a por ti y tu respuesta Nunca imaginaba todo lo que había sufrido, por eso me fui, ya no quise seguir Me enseñaron que el amor hay que cuidarlo demasiado y no lo vi Por eso me fui Perdona si te dije una y mil mentiras, no tenía conciencia el daño que causaba El corazón a veces no procesa cosas, dejando que se escape lo que más amaba No quiero más tu mundo, no dices verdades, recuerda que te di mil oportunidades Por mucho que prometas no vas a cambiar, el tiempo que se marcha no regresa más No regresa más No regresa más La vida tiene cosas muy difíciles de entender, pero dime que hago ahora porque tú no estás mujer Me vuelvo loco y no te encuentro yo, voy a buscarte por todo el universo amor Si te prometo que pronto voy a cambiar, solamente yo te pido dame otra oportunidad Mami, si tú ya sabes que es intenso, lo que yo siento y llevo por dentro amor Perdona si te dije una y mil mentiras, no tenía conciencia el daño que causaba El corazón a veces no procesa cosas, dejando que se escape lo que más amaba No quiero más tu mundo, no dices verdades, recuerda que te di mil oportunidades Por mucho que prometas no vas a cambiar, el tiempo que se marcha no regresa más No regresa más No regresa más No regresa más Perdona si te dije una y mil mentiras, no tenía conciencia el daño que causaba El corazón a veces no procesa cosas, dejando que se escape lo que más amaba